¡Hola Lopetardos! Soy Aria Hola, yo soy Brody Y hoy le tenemos aquí de invitados para que me haga sufrir mi penalización por haber perdido una vez más en el enfrentamiento contra él Estoy aquí yo de transfuga, porque es que tenemos esta cosa Esta cosa tan delicatese, que huele mal, ¿vale? Es que huele mal Es que lleva pimienta pan, salva esto y esto huele mal, ¿vale? O sea, acabo ahora mismo de publicar una foto en Twitter y ya está teniendo, digamos, visualizaciones en plan Ya está aquí la gente diciendo en plan, rico, rico, lo he puesto rico, rico y con fundamento esas cosas Así que si queréis ver, digamos, el plan, bueno, el plan, la gelatina picante de cerca, con todos sus rumitos, ir a Twitter y lo estaréis viendo Así que bueno, lo dicho, me toca pagar a mí la prenda, que es comer de esa cosa No vamos a alargar más el asunto Yo en mi episodio voy mucho más adelantado que Aria, entonces en principio hoy no voy a hacer ningún tipo de spoiler Bueno, como acordamos, solo una cucharadita, ¿vale? Yo te recomiendo que cojas algún borde y enlutas la pimienta si puedes Porque yo creo que ya la gelatina va a tener sabor a pimienta Estoy cogiendo un bordecito, no sé si se está viendo, ¿vale? Estoy cogiendo, lo prometo Dios, te llevas un buen cacho, ¿eh? Te llevas un buen cacho Pero es que no lo veis vosotros, ¿vale? No lo veis vosotros Pero aquí abajo es que hay pozos, ¿vale? Aquí abajo hay pozos de pimienta ¿Qué tal? ¿Sabe esto? Oye, pues no te das mal Me estás engañando para que coja yo ¿Quieres? Venga, va, dame, apuestos Es que yo creo que se ha quedado toda o arriba o abajo Y entonces el punto intermedio no está tan mal, a mí la prueba Luego al final pica un poquito la boca La pimienta y tal, pero... No, no se mostraría agua, ¿verdad? No Pues así vamos a grabar el episodio muy divertido, oye A ver, venga, voy a coger la parte divertida que es la de arriba para que vosotros os quedéis contentos Yo que tú no tentaría porque tiene una guindilla también por ahí Honestamente, me esperaba algo peor Debe ser que le eche poca sal Porque, no sé, pica en la boca la pimienta Pero no va tan mal con la fresa, al parecer ¿Qué alas? Tiene hambre y todo Está con hambre Es que no he comido nada a mediodía Entonces incluso esta mierda me vale ¿Te va a dolar dolor de estómago esta mierda? Déjalo, déjalo que te va a doler luego el estómago Ya verás tú Y luego, al rato, te va a empezar a picar la boca Y vas a decir Brody, tráeme agua No, no, pues en serio, ni tan mal, ¿eh? O sea, es que debe ser que he cogido las partes que no tenían guarrería Vale, ¿quieres que te coja la superficie con guarrería? No, pero también he cogido la parte que tenía la superficie de guarrería O sea, me está picando la lengua ahora mismo de la pimienta Pero no, no, el sabor no, no O sea, es mucho peor cuando le echas mucha azúcar O sea, mucha sal Mucha sal Bueno, yo tengo aquí ahora mismo la consola de Daria La consola... Que se vuelve invisible y esas cosas con el crono La pimienta va con... Efector de arroz Con efector de arroz Bueno, también en parte estoy aquí Aparte porque he adelantado La he adelantado respecto a ella Bueno, en mi historia, ¿vale? Luna, lo vi muy más adelantada Que ella Ya no sé hablar, ¿vale? Mientras tú estás ahí en plan Las cosas... Vamos a dar la conexión rápida Que tengo que devolverle a su Pikachu Básicamente, habíamos quedado que me lo iba a secuestrar Hasta el siguiente enfrentamiento Y el siguiente enfrentamiento ya ha sido Y he vuelto a perder Así que ya he pagado mis dos prendas Por cierto, podéis seguir dándonos Digamos, posibles penalizaciones Sugerencias de penalización Tanto en mis vídeos Como en el suyo ¿De acuerdo? Personalmente, a ver si os parece bien esta A mí se me ha ocurrido que... Intercambio en conexión, ¿no? Sí A mí se me ha ocurrido que la siguiente penalización No sé si os parecerá bien Sí o sí le toca a Brody No, no, no Que la siguiente penalización sea Como caerá más o menos cerca de Navidad Probablemente O la que caiga más cerca de Navidad El combate que caiga más cerca de Navidad Pues la penalización sea Meterse un polvorón en la boca Y cantar la canción de Pokémon Por ejemplo ¡El Pokémon! ¡El Pokémon! Y claro, evidentemente Meterse el polvorón en la boca Y si se te acaba el polvorón Pues meter otro, ¿sabes? O sea... Si pierdo yo Serás el hombre más feliz del mundo Lo hago con dos polvorones Vale Y además polvorones de Gijona De los ahí pastosos Bien, bien, bien ¿Parece bien? ¿Qué os parece? Dejadmelo abajo en la caja de comentarios Yo te estoy proponiendo un Pikachu ¡Oh, sí! Perdón Yo te devuelvo a tu Deep Wider A ver, ¿dónde lo tengo? Espera Esta es la caja 1 Ya, ¿dónde está la 2? ¿Este es Scout? Sí, intercambiar Sí, sí Intercambiar Como veis no te lo he tocado para nada Oh, qué detalle Yo le he subido un nivel Madre mía Me la he mancillado Es que lo llevaba en el grupo Y ha subido un nivel Pero eso es bueno, ¿no? No, si no lo quiero para nada Si ya no No quiero para nada Si ya tengo la evolución y todo ¿Sabes? Pero no digas eso Porque el propietario del nombre de Scout Pues se va a sentir mal A ver Entre tú y yo, señor Scout Que no lo voy a utilizar Me pica la lengua Me pica mucho la lengua Es extraño Porque me pica la lengua De la pimienta Pero luego esto No sabía demasiado pimienta Sabía fresa, rico y bien O sea, realmente es mucho más asqueroso Cuando le echas sal a cucharadas ¿Sabes? O sea, en plan No, no Si lo del reto de la gelatina Ya lo hice con tu hermano Y conmigo Que también me tocó comerlo En fin Es mucho más asqueroso Cuando le echas la sal ¿Quieres organizar el intercambio? Sí Ya te lo he intercambiado Así que nada Claro, es que yo le Lo que hice fue Echarle con el salero Pero no Le eché tampoco en plan a cucharadas Bueno, yo ya dejo la consola ¿Vale? Y ya nos centramos en la historia ¿No? Sí Vale Llevabas tus Pokémon curador, ¿no? Sí, están todos curados Vale ¿Con estos tú crees que me apaño? Sí, sí, sí Vale Bueno, quita Magnemite, por favor Es que no sé qué hace Magnemite ahí A no ser que quieras levearle Sí Pues entonces déjatelo ¿Vale? Si quieres levearle para que evolucione en Magneton Déjatelo Pero si no Vete hacia lo que viene siendo la mansión O no La casa de la fundación Aether Vale ¿Vale? Estamos grabando de noche, por cierto ¡Oh! Un Snorunt Eso no ha salido en mi juego Eso es un Snorunt Este es de tipo hielo Que yo recuerdo Es normal ¡Tengo frío! Tengo frío Parece Aria por las noches Coge y pone los pies helados Como temparos Y yo Preparado Cual espartano Lo recibo Y casi, casi Mezclo un poco Espartano Mezclo de espartano Con decir César Los que van a morir Te saluda Juan Clareador también Anda, que exagerado Tampoco es para tanto Por cierto Había un sub Que me ha cogido y me ha dicho Usas demasiadas Ultramatio Narices Tengo la oportunidad O las uso O las uso Es normal Es que es la mejor Pokémon en principio Con perdón y respeto a la Master Ball Y a posibles nuevas Pokémon Que aún no haya descubierto Yo uso más Super Balls que Ultra Balls en realidad Pero bueno Delta soy a nivel 36 ¡Qué bien! Mal, mal Que he conseguido el Snorunt Mal, mal No, no, bien, bien Fatal, fatal Los datos de Snorunt se han registrado en la Pokédex Y tenemos que acercarnos la lista Porque nos la hemos dejado lejos Con aquello de la gelatina Mira, ves Tiene una segunda evolución Y luego hay un tercer hueco Pero que no creo que sea ¿Y es Macho o Ibra? Ah, pues no lo sé A ver Eh... No, no... Bueno, es que ahora registrarlo Pues claro Su número ha aumentado en la región de Alola Dicen que traen prosperidad Durante generaciones a las casas en las que habitan Tainan acondicionado incorporado Dale que sí, anda Sí, quiero ponerle nombre A ver Es tipo... Es Macho ¿Es Macho? Sí Pues Adrián Adrián Sí, porque era Adrián o Adriana Luego sin embargo Siguiente nombre En caso de que consigas un Pokémon Sería Luana Oh, qué bonito Pues más me vale que sea un Pokémon hembra y chulo Porque Luana es un nombre muy bonito Por cierto, yo aprovecho que... De momento lo envío a la caja Ya aprovecho No tiene nada que ver con Pokémon, ¿vale? Pero ya respecto a... Estáis preguntando que cuando vamos a empezar a subir Jokai Wars 3 A día de hoy... ¡Spa! ¡Spa! A día de hoy no nos ha llegado, ¿vale? Estamos a ver si nos llega mañana sábado, ¿vale? Porque esto estamos robándolo el viernes por la noche A ver si nos llega mañana sábado Para poder hacer los directos el domingo Si no vamos a tener un problema Porque nosotros nuestra intención es hacer el directo el domingo Pero si no tenemos el juego Pues difícilmente vamos a poder hacerlo Al menos de Jokai Wars Mira, ¿qué pasa a la fundación? ¡Qué bonito! ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez esta petarda? Sí ¡Ah! ¡Francine! Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba ¡Yeah! ¡Yeah! No me extrañas Paséis el día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos ¡Yeah! Pues ahora me toca a mí sí o sí ¡Oh sí! ¡Yeah! ¡Yeah! Pues ahora va a decir ¡Yo, yo! Te lo dije, ¿verdad que te lo dije? ¡Yeah! Espera, yo voy haciendo... Te dije que si te volvías a meter contra el Team Skull Te ibas a acordar de mi cara ¿Verdad? ¿Eh? Esto es cansado, ¿eh? Es muy cansado Sí Normal que se le vaya la fuerza por la boca a los del Team Skull Luego no se le viene de dónde te he hecho Bueno, que me toca pelear otra vez contra Francine ¿En serio? Sí Vale ¿La comandante Skull, Francine, te desafía? Personalmente me resultó más difícil contra el Woodman La comandante Skull saca a Golbat Sí Vaya Podría haber puesto a Pikachu Por favor, ¿alguna alma heritativa puede acercarle, yo que sé, una cucharadita de puré, de sopa o algo así? A este bicho Si se le va a secar la boca y tanto rato tenerla abierta Para que la cierre, básicamente Sí, sí, la verdad es que sí No, me hagas rayo confuso, maldita sea Pero por qué son tan troles contigo A mí no me hizo rayo confuso en mi serie Odio que me hagan rayo confuso Pero bueno, que sobreponen Sí, sí, sí Y tal Lo que pasa es que yo, por más que le acaricio en el Poké Recreo Hay Pokémon que Slowpoke, por ejemplo, enseguida empezó a hacer cositas de estas de reponerse y tal No sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? En el Poké Recreo, si les mimas y les das cariñitos y amor y tal Si están a tope, en teoría Se pueden curar ellos solos de estados y demás cosas Durante las batallas Yo es que lo ignoró completamente Pues a mí, yo lo estaba ignorando antes y hubo algún suscriptor que me dijo Oye, prestarles atención en el Poké Recreo Porque, no en el Poké Riso Pero vete luchando, anda Que si no, no me coges en la vida Porque me dijo que, claro Llevas razón Me dijeron eso, que les hiciera un poco de caso en el Poké Recreo Porque está confuso y envenenado Tócate las narices, ¿sabes? O sea, en fin Que se podían curar de estados De hecho, Slowpok utilizó su determinación Además, es que te lo dije así Slowpok ha utilizado su determinación para curarse y no preocuparte Varias veces durante el combate En el capítulo en el que estoy intentando curar a un Minion Pero eso parece ser que te lo hace en el modo historia Porque contra Minion no lo ha hecho nunca No, supongo que claro, es en el modo historia solo Pero Salazel Cambia, yo creo que tú cambiaría Vale, más que nada Y saca a Pollywood Salazel Pollywood es de agua ¿No? ¿Te acuerdas la prueba de fuego? Con esta cuando era Mood Bride todavía Le pego una tunda a Salazel ¿Qué pa' qué? Bueno, bien Así que tú déjame a mí Vale, vale Tú déjame a mí Pidotecnia dice Sí, sí, lo que tú quieras Pero mi Muxdale puede contigo Que mi Muxdale puede contigo He dicho, hombre Hombre ya Espera, espera, espera Que me está llegando Tóxico dice Hombre ya Que manía de envenenar a la gente Está muy feo envenenar a la gente No os dais cuenta A mí no me hacen tantas Tastadas en mi juego Pero mira, de una cos me lo he cargado Ya, ya, ya Pero es que a mí no me dan tantos problemas No lo entiendo En fin, tienes la suerte Tengo la suerte de... Furia Dragón Apréndelo Quita 50 Espera, ¿quién quiere...? Espera, pero Furia Dragón Yo quito ¿No? No Ah, quita 40 Yo creo que quita 50 Ráfagas Furiosas de Andal De hecho que quitan 40 PS Pero es que es un ataque tipo especial Y... Y cara a susto Es... Al menos... Bueno, eso no sé Es que no es que sea precisamente conveniente Yo... Mira Cuando quieras capturar Pokémon El que... Saber que le puedes quitar de 40 en 40 Pero es que no es precisamente el tipo de ataque que más le conviene Hombre, mejor que cara a susto No, porque cara a susto es de... A ver, se lo he quitado Pero es que siendo un... Dale a la, por favor Siendo un Pokémon Siendo un Pokémon cuya fortaleza está en el ataque y la defensa Y no en el ataque especial Pues es un poco tontería Ponerle un ataque que no es de tipo atacante Sino que es gestado Bueno, pero que luego se lo puedes quitar más adelante y ponerle al otro Bueno, vale A ver, bola voltio que hace lanzo una bola eléctrica Cuando mayor sea la velocidad del usuario En comparación con la del objetivo Bueno, es que este no es demasiado Yo le quitaría un Datrueno Yo le quitaría un Datrueno porque este por lo menos hace daño Vale, y ya está Venga Vale, pues mandame y aprende un Datrueno Y aprende un bola voltio Eso, eso Bola voltio Bien Bueno, ahora mismo me he rayado No me acuerdo qué he dicho Has pasado rápido ahí Sí Es que me estás presionando para que le dé al botón Y claro, pues ya le doy al botón todo el rato Eres una entrenadora formidable, lo admito Ahora entiendo por qué tantos miembros del Team Spool Han tenido problemas contigo Pero si quieres recuperar ese Pokémon Tendrás que ir al pueblo Pog Tú y nadie más Y ahí es donde tenemos nuestra guarida El jefe te estará esperando No tardes Yo en mi sombra de ojos te veremos allí Yeah Yeah Uf, no tiene gracia combatir si ya sabes que vas a perder Ajá, tengo Tengo a... ¡Estás entrenado! ¡Qué guay! Está atardeciendo En mayor a... ¡Qué bonito! Chicos, ¿estáis bien? A ver Ahora vienen, ¿no? Pobre Guzzi ¿Te has fijado? Esto es imperdonable En el oranguru que está todo el rato mirando para atrás Sí Al fondo En plan, conmigo no va la cosa Es que castiga contra la pared No, a mí es que esta chica me perturba El hecho de que esté todo el rato con la boca abierta ¿Sabes? Creo que es la única vez que esos impresentables Han hecho algo inteligente Pero sí, la verdad es que también es muy turbio Que esté oranguru mirando la pared todo el rato Está castigado Aria, tendrás que ir sola a Polopo si queremos volver a ver a Jungus A Jungus Al menos eso han dicho ellos, ¿no? Polopo es ahora la base de operaciones del Team School Busca un hombre con un kimono de la Ruta 15 Seguro que puede ayudarte Y toma, dale esto a Goose Esto a Jungus O sea, vas Calamelo raro Vas en misión De rescatar a Jungus Y encima tengo un calamelo raro Para que se lo des ¡Oh, no! A Jungus A Jungus Entiendo Vale, pues nada Bueno, pues Sí, sí Y ahora Deberías que ir A mi izquierda Hacia la playa Pero, ¿y si me curo? Es que los tengo envenenados Vale, vale Pues utiliza una Pokéventura No hay problema, ahora rápido Ah, pues también lleva razón Vale, te coges a Tauros Y vas rápido ¡Yoooh, para allá! ¡Venga! Ya está Abrirme las puertas Que si no me las abro yo con los cuerpos Totalmente Bueno Bueno, pues nada Ahora después de grabar Pues irte también a buscar mis minchus Ah, pues sí podría La verdad Aprovechando que hace noche en el juego Sí, sí, sí Lo que pasa es que Te voy a enseñar mi descripción de mi minchus En Twitter el otro día ¿Quieres que lo intentemos ahora? No, no, no Sigue, sigue Porque yo voy mucho más al lado de tú Vale Vale, vale, vale Pues nada Fuera de cámara ya miraré A ver si encuentro algún minchus Tengo que deciros Que esto lo estamos grabando Sin que yo haya grabado El episodio equivalente a este Vale, pero Pero Brody es que Bueno, ya habéis visto el enfrentamiento En el cual Brody llevaba un Pokémon Que aparentemente Claro, me he hecho spoiler O sea Se supone que Cigardia Al parecer Te lo dan aquí Vale, contra esto tienes que luchar ¿Sí o sí? Sí Sí, sí O sea, es que está puesto A conciencia En el huequecito En el huequecito Para estar en el ¿Alola? O sea, es el típico entrenador Alola Que por cierto Se llama Enrique Que tiene ojos azules O sea, Alola Es entrenador guay Alola Y no te creas Y no te creas Que te da mucho mensaje Luego al derrotarle Ah, mira El sonido de Alola Adelante, H Yo ya lo tengo Uh ¿Y eso? Me ha aparecido la lleva ¿Aquí? ¿En esta zona? Sí, creo que sí Oh Bueno, yo he conseguido Una cosa rara triangular Que utiliza No me acuerdo su nombre Ahora Me quedo con Misandryu Ya Al menos El frío no lo tiene incorporado Ya En fin O al menos El camuflaje para la nieve Ya, ya, ya Ya Venga En fin Bueno ¿Y qué es? ¿Tipo hielo? ¿Hielo? ¿Hielo? ¿Hacé caso? Es tierra a hielo Si no recuerdo mal ¿Es tierra a hielo? Sí, creo que sí Wow Creo que sí Mola Ah, odio los golpes furias Sobre todo por el tema Del tiempo que te hace pesado Es que esperad Sí, verdad Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo contigo Ah, es de pirotecnia Que más potente ¿No has tenido el cargán Es más potente que pirotecnia? Yo juraría que es más potente Bueno, mira Que da igual ¿Sabes? Que da lo mismo Se ha debilitado igualmente Parece un iglú Es que parece un iglú Sí, un poquito Bueno Tengo que reconocer Que Sandlash No me parece feo Malware En esta versión Cámbialo ¿A cuál cambio? Eh, a Poliwa Vale Es un ataque de agua Solamente tiene rayo de burbuja Y es una mierda ¿Sabes? Vaya asco Realmente O sea, es que no me ha salido Y me sacas a esto Y me sacas a esto ¿Polesca el dar? Pero ¿Sabes por qué te he sacado a esto? Porque este Pokémon Es de agua lucha Sí Y es muy potente De agua lucha Y tiene un ataque Que si sabes verlo Te podía hacer muy polvo ¿Pero por qué no nos enseñas a escaldar con la MT? Porque no me ha dado tiempo Básicamente Vale Y porque también es un Pokémon tipo físico Y escaldar, de nuevo, es un ataque tipo especial ¿Es mejor que rayo burbuja que este tipo especial? Ya, pero rayo burbuja lo traía Puesto ¿Sabes? Insisto Enseñarle hasta que aprenda un ataque tipo agua Que a ti te compense O yo que sé Ponle Ponle escaldar mientras tanto Vale Lo consideraré Que ha hecho la cámara aquí una cosa rara Sí, auto ¡Ah, se ve que ve 37! ¡Bien! Pero no aprende nada 39 Bien Carga tóxica Vamos a ver Carga tóxica ¿Qué hace carga tóxica? Ataca cubriendo el objetivo con un líquido venenoso El daño será doble si este ya está envenenado Claro, el problema es que A ver Si lo haces Que no envenena Puedes envenenar Y si lo vuelves a hacer ¿Tú crees? Si está envenenado Le haces más daño No dice nada de que puedas envenenar Si lo haces ¿Ataque cubierto al objetivo de un líquido venenoso? ¿Tú qué entiendes? Líquido venenoso ¿Tú crees? Yo creo que sí Y sinceramente Es que este causa un daño mayor en cada turno Sinceramente Yo pondría carga tóxica Bueno, venga, vale Sí Vale, o sea Lo veo más efectivo Igual debería haberle quitado furia dragón Pero es que también me gusta Que tenga un ataque tipo dragón ahí Carga tóxica Me está picando ahora mismo La parte de atrás de la lengua De la gelatina dichosa ¿Sabes? Alola Es un mensaje muy sincero Muy profundo Alola 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 Hola, hola Alola Hola, hola Alola Bueno, baja, baja Hola Alola No, no tiene mensaje profundo Y tienes que hablar con el tío ese de Kimono ¿Este? Ese de ahí ¿Quién es ese Pokémon? Y te va a proponer algo muy extraño Es un tío muy pintoresco Para empezar O sea, dices tú Lo veo y no lo creo ¿Acaso será un día especial hoy? Alguien ha dado con sus huecos O sea, en tan lóbrego lugar Van a temeridad O simple desdicha Aza Poco importa decir verdad Pues el resultado es ineludible Un combate contra mí Pero antes de lanzar la moneda Al aire, dime Cara o cruz Si adivinas No luchas contra él Porque yo no luché contra él Ahora Puedes darle la opción de ninguna Y directamente luchas contra él Es un 50% ¿Sabes? Bueno Técnicamente es un 33 Te mira con cara de Te voy a dar paliza Y tú ¡Dame paliza! Unos ojos enormes Increíble ¿Cómo has logrado adivinarlo? Desde este momento Desprendes una luz deslumbrante Efectivamente De la cara La victoria te pertenece Y como premio te revelaré Con gusto la información que precisas Para encontrar a Sharpedo Pero en realidad Si hubiera dicho cruz ¿Crees que hubiera peleado contra él? A lo mejor era cruz Yo creo que no O sea A lo mejor digas lo que digas Sales venciendo ¿Sabes? No Porque si eras ninguna Tu potencia Su potencia es arrolladora Recuérdalo cuando surques las aguas No habrá obstáculo para ti ¡Qué bien! Claro Ahí tienes la pocaventura de Sharpedo Superfluo, ¿no? Me tomaré la libertad de darte un consejo Cuando montes Alamos de Sharpedo Podrás valerte de su propulsión Para pulverizar hasta la roca más dura Que te bloquee el camino Para ello únicamente debes pulsar el botón B Vamos Es un Tauros marino O un arriesgo de entrometerme De asuntos ajenos Cuando hayas atravesado la ruta 16 Llegarás al lugar Conocido como Pueblo Po De él han hecho su morada Los miembros del Team School Así que tal vez no sea juicioso El acercarse ¿O sí? ¿O sí? Porque tengo que ir Porque tengo que rescatar a Yangu Sí Vale ¿Y cómo yo gastas al pedo? Pues no Métetele el agua Te hará el botón A Ah, sí, tal cual Ya tengo la... No, directamente creo que se te va a poner la prax Vale Pero si tú le das ahora el botón A Da el botón A Puedes cambiar a... A Sarpero Ah, qué bien Vale Y ahora automáticamente Cada vez que te metas al agua Vas a llegar a Sarpero Ajá Pero eso sí Ten cuidado Que te pueden salir Pokémon igualmente Como ahora Sí, efectivamente Vale Así que Vale Oh, un Pelipper No Se llama Cesta de la compra Voladora a domicilio Esto es lo que realmente es Cuando tú llamas al Super Para que te tenga la tropa de casa Realmente enviar un Pelipper Vale Y es el recipiente Ese es... Podían patentar esto a Amazon o algo Para hacer los envíos O no Yo creo Pues llevas toda la razón ¿Qué es esto? O sea... Gastos de envío es una trucha que tengas en casa Para darle al Pelipper Una trucha o una berrita Una anchoa No, yo creo que la anchoa es poca cosa Te das una trucha o algo, ¿no? Al Pelipper Bueno, a ver, voy a lanzarle... Voy a lanzarle... Por el viajecito, por las molestias, ¿no? Lleva razón, lleva razón Venga, va Lleva razón Que poco considerada soy, de verdad Ah, ¿no la tenías? No Me vas a hacer ir a por esto No, no, no la super bol ¿Sabes? O sea... Sí, sí Sin morfe existe Bueno Es hembra Así que nos viene el lujo Para que se llame el uana Ah, mira, pues sí Vamos a ver Si le lanzo otra bol Y esta vez se queda dentro Venga, dime que sí A ver Hazle cara a Antoñas Dile Mira la trucha que tengo por el cogelado Venga, guapo Ay Ya está Pues sí Es guapa Es guapa Bueno Guapo, guapa Hay cosas que tienes En fin El resto ha ganado punto de experiencia Y ya la dos ha ganado 904 Los datos de Pelipper se han unido a la Pokédex Y todo correcto Y además hemos cumplido otra entrada de la Pokédex Otra página de la Pokédex O sea, que guay Que guay Que guay Increíble He registrado todos los Pokémon de una misma página de la Pokédex Eh, ya tienes el 29 de esta isla El 29% Sí, ¿y tú, no? Yo, eh... Sí, andaré por ahí Su pico es tan grande que podría acomodar a un niño pequeño sin ningún problema Y hacer repartos de Amazon Sí No lo dije, pero hace repartos de Amazon Luana Luana Vamos a ver Luana, me parece un nombre súper bonito Que seas quien sea quien lo haya puesto Que sepas que ya tienes tu Pokémon Sí Luana Ah, ya está Pues aquí está Luana Huele a pimienta el ambiente No sé por qué Me pica la boca un montón Está ahí tranquila No para de moverse Es que me pica la boca Y además estoy incómoda Porque me duelen las piernas Venga, tira para la izquierda A ver Sí, derecha, derecha Yo te voy a guiar para que vayas lo más derecho posible Eh, yo por aquí no vine Pues... Ah, sí Eh, puedes esquivar esa entrenadora Y hay una ahí metida arriba del todo Sí, esponde... Sí, entonces sí viene Uy, me va a pillar Me va a pillar Podrías haber esquivado por la derecha Yo no me enfrente a ella Ah, un Slowpoke Huye Sí, sí Huye, huye Huye así rapidito y ya está Huye Se me hace raro H Que tú juegues a Pokémon Mientras estoy yo ¿Por qué? Se me hace raro A ver Que voy a intentar huir de esta entrenadora Huye, huye, huye Bien ¿La quieres a otro Pokémon? No ¡Volfeo cruel! No sé qué narices es eso Pero tiene pinta de ser Una cosa muy chetada O sea, que guay Vale, ahora si vas por la derecha Esperando que se dé la vuelta Esperando que se dé la vuelta ¡No! Esperando que se dé la vuelta Estaba yendo por la derecha, ¿vale? Vamos Pokémon míos, adelante Vale, bueno, pues nada Vamos a ver si lo hacemos rapidito Tenía hambre y se lo cobió Se lo cobió Y encima tiene tres Pokémon Pierdetelo, ¿sabes? Bulpys Tiene frío Es un poco albino, ¿no? Es muy mono, la verdad Bueno, pues ya sabes Bulpys siempre es mono Sabes Siempre Aunque en esta edición A mí personalmente me gusta más la edición O sea, me gusta más el Bulpys de Kanto Porque a mí este me sigue pareciendo un caniche Bueno, el Bulpys de todo el mundo Excepto de a Lola Sí El Bulpys de no a Lola De no a Lola Porque a mí este me parece un caniche Pero bueno Bueno, se ha protegido con Velo Sagrado Entonces no lo puede hacer Pirotecnia Pirotecnia Vale Es así como... Ahí está Vale, es que no Básicamente te decía Por el tema de que no le podrías... Creo que Velo Sagrado te protege De los estados alterados Ah Creo Sí, 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 sí Creo Durante cinco turnos, sí Vale, decía Si querías envenenarla o lo que sea Mantén, mantén Mantén No Mantén Con Pirotecnia te lo cargas No Bueno, vale No me caso Ya sé que vas a... Podrías cambiar a Avellana Si quieres también No ¿Por qué? ¿Tú sabes el tiempo que pierdes Intercambiando Pokémon? No 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 Bueno, vale Ahora comprendemos por qué mis episodios son más largos y tardo más Es que es... ¿Para qué cambias sin necesidad? ¿Te podréis haber hecho un pirotecnia y te lo hubieras cargado igualmente? ¿Tres? Sí Sí Con este... Con este... En la prueba con Yarados, con Hiroville Me he pasado toda la prueba En fin, venga, Avellana salta, subió el 22 ¡Qué bien! Vale Willyroof Eh, cambia ¿Quién puñetas es Willyroof? Porque es Ada Es Ada y tú es Dragon No, es Agua Volador Agua Volador Pero bueno, si te hace ilusión yo cambio Pokémon Venga ¿A cualquiera te apetece que ponga? Delta A Delta, venga Como a Delta Vale Y ahora si tienes suerte ya te ha evolucionado a Magneto, por favor Y si no ha evolucionado fuera de cámara porque es que no sé ni por qué me lo sacaste En serio Es que es lento y encima debilucho, ¿no sabes? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Wigglytuff? Es la evolución de Jigglypuff Pero yo siempre he pensado que se llamaba Wigglypuff No, Wigglytuff Dios mío, se me acaban de romper todos los esquemas ¿Quieres luchar con él? Por favor, ya Madre mía Se acaba de romper todos los esquemas Aria, antes de empezar a grabar me decía Bueno, a ver si te vas a hacer spoiler y llegamos a una parte y no Pues no Dios mío Pokémon mío, es volver a las Pokéball Bueno, al menos te ha llevado 2380 Pokéiones Y Magnemite por fin evoluciona Sí señor, está evolucionando Tendré que estar al loro para cambiar a Magnemite por Manetor Sí, bueno Porque aunque vosotros Vas a editar tú esto Estáis viendo por aquí los Pokémon y esas cosas Nosotros luego los editamos Aquí Ahora vosotros veis aquí a los Pokémon Pero yo en realidad lo que vemos son unos espacios vacíos Básicamente Magnetón ¡Qué bien tengo un Magnetón! ¡Qué bien! Y te queda Magnetón Y te queda todavía, claro, Magnetón ¡Qué guay! ¿Te gusta mi estrategia de acero eléctrico, eh? Cuando tres Magnemite se unen Sus cerebros se convierten en uno No obstante, su inteligencia no se multiplica por tres Eh... No es que me haya gustado tú Es que... ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo he llevado en el equipo antes? ¿Triataque? ¿Si lo quieres perder? Sí, 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 sí A ver Vale Disparo espejo Eh... Yo quitaría un Baiman, creo Ah, no, 60 y sin peda Y disparo espejos 65 y el 65 Entonces quitarle Disparo espejo Sí Vale ¡Qué bonito! Tengo un Magnetón ¡Qué bien! La cuestión es, ¿será más rápido el tuyo o unir? El tuyo ¿Por qué? Porque es más... Es lo que ha demostrado ser Al menos hasta la fecha Es más rápido que tu Delta Pero contra Magnemite no hay Fetamagnetón contra Magnemite Sí, me acuerdo una vez que sacamos los dos Magnemite Venga, va, para allá Tira Y a ver si puedes esquivar el nado Vale, venga ¿Ves? Ah, mire, me sale desde el salgado Es como una moto acuática Pero por Dios, ¿quieres lo en al B? Que no pasa nada porque derrapes en el agua Vale Cobar Este no me ha salido a mí ¿No? A mí ya me ha salido tres veces, yo ya lo tengo Así que paso Paso, paso Sí, sí Venga, a ver si... Es que es tipo agua, creo Sin más Venga, por Dios Que tienes que llegar a otras instalaciones Tienes que hacer más cosas La desaspegación me duele Derecha, derecha, derecha Derecha Fíjate en el minimapa Fíjate en el minimapa Sí, lo que pasa es que en el minimapa no se ven los nadadores Y por eso... Pero sí se ven los sismos de tierra Sí, ahí Ahí, tranquila No tienes que luchar contra él Vale Vale, izquierda Vale No recuerdo que haya ninguna célula cigarte por aquí Pero sí a la derecha Sí a la... Si vas hacia la derecha No, arriba derecha Arriba derecha Arriba derecha Vas un pelín más a derecha Más a derecha Más a derecha Más a derecha Hay un MT Hay un MT Baja, baja, baja Vale, si vas hacia la derecha Hay un huequecito Ahí donde está Ahí, le das a la y pasas a su otro lado Y coge la MT Vale Tijera X Esta es el típico ataque de tipo bicho Bicho, bicho Que tenía por ejemplo Shailer ¿No? Mh-mh Qué guay Muchas gracias De nada Y ahora ve a hablar con el... Vea dentro de la instalación Vale Dentro de la instalación No debería curarme primero No, no, no No, no Vale Y por fin Oh, qué bien Te estaba esperando Quiero explicarte cómo funciona el dispositivo regenerador Así es, Sina Va siempre al grano Pero antes déjame comprobar los elementos que has logrado reunir ¿Tú cuántos tenías? Yo tengo veintiocho, creo Veintiocho Más de diez elementos tengo Bueno, te explico cómo funciona El dispositivo regenerador es un aparato diseñado expresamente para cigarde Esta máquina permite llevar a cabo tanto su síntesis como su disgregación Cuando hablamos de síntesis nos referimos a construirlo simple y llanamente Venga, Dexio Sigue tú con la explicación Y sigue, Dexio Hay que ver cómo eres, Sina Verás, hay dos patrones de síntesis posibles El primero consiste en combinar un cigarde que ya tenga con células adicionales El segundo implica la creación de un cigarde totalmente nuevo a partir de células Ahora te explicaré en qué consiste la disgregación Básicamente es hacer de cigarde Literalmente desmontar a cigarde, es decir, devolverlo a su estado celular Vale Tras la disgregación las células vuelven al arca de cigarde Para que te hagas una idea general del tema, según la investigación del profesor que nos ha enviado a Lola Cigarde se compone de un total de cien elementos entre núcleos y células ¿Te lo dije o no te lo dije? La forma de cigarde cambiará dependiendo del número de células y núcleos que se reúnan Que básicamente son tres, vale, si tienes 25 no puedes tener 25 Tienes la forma de 10, la forma de 50 y la forma completa que es la de 100 Aparecían calos cuando el ecosistema se encontraba en peligro Tal vez su presencia aquí perexagia algún tipo de calamidad en a Lola O que están de vacaciones, una de dos También, también El único modo de excepcionarse es de reunir todas las células y núcleos Bueno, eso es todo, ahora debemos marchar a los bombayas Vale, para formar a cigarras tienes que acercarte a la maquinita A la derecha, ahí, donde hay la pantallita, dale a la Ajá Vale Y básicamente te da a sintetizar Ajá Vale Te va a decir, tienes tanta, eh, creado de cero, creado de cero Pues no tienes ningún cigarde Ajá Vale Y ahora, dependiendo del número que tengas, te va a proponer simplemente crear de 10% Cigarde de 10%, que es el que tengo yo ¿Por qué no tienes 50 células? Pero yo juraría que tengo más de 10 Porque me llamaron hace tiempo para el que te... Claro, claro, si yo tengo 28 Si tú, básicamente, te puedes meter ahora en objetos, en la arca de cigarde Y te va a decir, las que tienes en la arca y a esos te has consumado, ¿vale? Las 10 que has empleado en esta Ah Vale Y ahora tienes ahí a cigarde Y le puedes decir, te desbloqueas tu primer legendario Porque es legendario ¿Y el legendario sale en color amarillo? Sí ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Y con primitos y demás en plan, party, yeah ¡Qué guay! Abate a sus enemigos con sus afilados colmillos Hace poco Y me preguntaba No sé si en el de ayer En el de antes de ayer En el de Minior, creo O algo así Me preguntaba ¿Aria, está mi nombre en la lista? Pues mira tu nombre en la lista Tu nombre en la lista Le va a dar nombre nada más y nada menos Que a cigarde Así que Has tenido muchísima suerte He tenido una potra impresionante, Seba Pues Seba se va a llamar mi cigarde Sí, señor Vale Y de momento lo envío a la caja del PC Porque ya decidiré lo que quiero hacer con él Vale En caso de que querer modificar Tuvieras 50 células o lo que sea Tendrías que llevar a cigarde encima Ah, vale, vale Lo digo porque aquí no hay ningún PC Que puedas intercambiar Vale, vale Y se supone que me dan a cigarde ¿Para qué? ¿Para que lo lleve contra el Team Skull? No, que lo tengas ahí Oh, oh Batitas Mira lo que... Oh, por Dios Siempre me tienen que salir La valla, es de verdad Es que Ya capturé a uno de estos, creo Al cangrejito o Rubavallas A mí me gustaría evolucionarle ¿Pero tú no has visto la cara que tiene La cara que tiene En plan de Voy de vallas hasta arriba? Sí Voy en vallado Ay, perdón Voy totalmente en vallado Ahora mismo De todas maneras Que sepa que No, no puedo Porque si quiero coger las vallas Tengo que cargármelo Pues venga, cárgatelo rápido Sabes, o sea En fin Bueno ¿Por qué cambias? Fuerza bruta, por favor Tienes un centro Pokémon al lado Para curarte Luego fuera de cámara Porque soy así, vale Me gusta llevar toda la ventaja Además Los puños incrementos No ofertan a Bellana Así que bien Venga ya Venga Ay, madre mía Vale, venga 488 puntos H subido en el 37 Vale, como ya lo hice en mi serie Si quieres Puedes evitar Hablar con el tío Que está al lado del centro Pokémon Sí Hablar con los tíos Que estaban con los Pokémon De rayitas ahí Y lo puedes mirar fuera de cámara Sí Vale Y yo acabé mi episodio Que en principio sería el de ayer Sí Vale Cruzando el pasito Que tengas aquí enfrente Y llegando a la siguiente zona Ajá Pues venga Vamos a hacerlo Que además llevamos ya 42 minutos Y así nos ponemos a la par No, no, no Te llevaría un episodio de ventaja Cruzando este pasillito Y por cierto Donde ves a él este Es otra célula de cigarras Lo está haciendo arriba Porque me llevarías un episodio de ventaja No lo entiendo Porque este episodio Se publica El domingo Sí Yo no tengo grabado el del domingo Oh, holy shit ¿Por qué no te entretienes En andar Vale Cogiendo algún Pokémon De por la zona? Sí, iré a buscar algún Pokémon O algo Para que me puedas coger Ahorita sea Es que no puedo coger No, no, no Eso es por la parte de abajo Vale, yo bajé abajo Y digamos que coges un aroma Para el Pokémon Sí, para Oricorio Pero es que está aquí la muchacha esta Sí, yo luché contra ella Bailoteando Y no me apetece Dale a la, dale a la Vale Ahí está Néstor Rojo Que bien Vale, y yo acabo el episodio Tras luchar contra ella Espérate La voy a invitar ¿Por qué? ¿Por qué? La vida ¿Por qué? Maldita sea Y el día de hoy es un Oricorio Olé ¿Sabes? Olé Claro, me saldrá como que ya lo tengo Porque ya tengo un Oricorio amarillo Pero si quiero conseguir todos los Oricorios Pues... Claro, era como... Como... El Pokémon este que había en Kalos Que era como una especie de... Margarita o algo así Que le había distintos colores ¿Puede ser? Algo así Pues Oricorio es lo mismo La cosa es que este pájaro Según el néctar que coma Es de un color o de otro Entonces donde coges el primero amarillo Pues es de color amarillo Por el néctar amarillo Luego hay uno rosa Por el néctar rosa Y este néctar rojo Pues es un Oricorio rojo Básicamente Es que no quiero utilizar Acuacola contra él Pero al final me va a hacer Ah, ¿Quieres capturarlo? Sí Vale, ¿Le vas a poner nombre? Eh... Pues sí, supongo, claro Vale Es hembra Pues se va a llamar... De niñán ¿En serio vas a pedir ayuda? Colegui mío Venga, a ver A... Coleguita Lanza un huracán Revienta eso No, espera Espera, espera Acuacola Oricorio Madre mía Nos vamos a los 50 minutos No, no nos vamos a los 50 minutos Ahora ya Venga Ahora ya a este Le tiro una sub-ultra-ball Y ya... O no Porque... Maldita sea De verdad 50 minutos te he dicho Su madre Es que encima se recupera Casi toda la vida Venga Si no, yo lo capturé Fuera de cámara Ya, ya Pero ya que me he metido Pues claro No puedo acabar aquí En medio del combate ¿No, bro? Tienes ataques súper eficaces Sí, pero es que si es el súper eficaz Se lo carga Por eso Por eso Cárgatelo Cárgatelo, mujer Madre mía Ahí ya está Ya está Ya está No Utiliza respiro Por eso te he dicho Captúalo fuera de cámara A lo favor A tus suscriptores ¿En serio? ¿En serio? Una, una o un trago El solo Vale, vale Vale, vale Y si no lo capturo Me lo cargo Vale ¿Vale? Dos Por tu bien Vale Lo siento Lo siento He dado mi palabra De que te iba a matar Así que Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Oricorio Lo siento Tú lo has querido Lo estaba buscando Se lo estaba buscando Llamando a mi gota Se lo estaba buscando En fin, chavales Bueno, que ya veis Que soy una malota de la vida Que me voy cargando Oricorio por ahí Que Espero que os haya gustado el vídeo No Si, os haya gustado el vídeo Ya luchará fuera de cámara Este combate lo podéis ver En mi episodio Y esas cosas Básicamente Así que Apoyad con un me gusta Suscribiros Comentáis esas cosas Que es gratis Siempre se va a decir Seguir dándoles malos consejos Para que siga Friendo contra mi Es un malo Y les vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!